¡Vamos! ¡Enjoy! ¡Just for you, suckers! ¡Vamos! Van cayendo en el abismo del desamor Nadie tiene la conciencia cuando hay poder Que debiera ayudar a los demás El amor se les fue y solo viven ya de la nupuria en sí No les importa más adiós a los demás Que vivan como puedan los pobres ahí Que sufran o que mueran no hay preocupación El amor se les fue y nadie comprende Grandes reparticiones que se hacen entre ellos Y el pueblo que recoja migajas y desprecios Se alimente de rencor y de deseo de derrocar Su demonio material, su opulencia y vanidad ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! Vemos reparticiones, vemos lo que tienen En paraísos fiscales, en cajas fuertes Quiero que sepan que lo sabemos ya Desde siempre así Y no tendrán paz hasta que devuélvan lo que roban ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Vemos reparticiones, ah, 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 ah! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Bastards of the Mother Nation! Pero no se duerman, los laureles ya no están No, no, se duerman, los vamos a derrotar La justicia llegará, la justicia llegará Van, 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 rodando en las montañas Van, 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 cayendo en sus abismos Van, 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 rodando en artimañas Van, 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 cayendo en su sadismo Ruedan como piedras tras su ambición Caen al abismo tras su perdición Ruedan como piedras tras su bandida Caen al abismo tras su gran maldad Ruedan, ruedan, ruedan la montaña Porque el pueblo es su gran montaña Ruedan, ruedan, ruedan al abismo La justicia es su gran abismo Y están perdidos en él, pero están perdidos en él Y están perdidos en él, están perdidos en él Con la reingeniería ecosocial Llegará el fin El fin de los mandamases El fin de la era republicana La erradicación de la pobreza y el desempleo Es tiempo del verdadero cambio Es tiempo de la re-evolución Prostituta, prostática, proscrita Política, prostituta Porque eres cabeza De la gran bestia Prostática Porque eres un nocivo cáncer social Proscrita Porque te quiero ver Desterrada para siempre Política proclamada Política ensalzada Que en ocasión de peligro Eres una flor marchita Capitalismo Socialismo Son solo despotismo Democracia Populismo Son hijos de lo mismo Maldita política Eres una palabra Que escudas Estrategias De engaño Y esclavismo Política Eres un arma Que defiende A los traidores De la patria Política que estás Manchada con la lacra Del servilismo Del servilismo Del nepotismo Del robo Y la manipulación Que son lo mismo Y todos tus hijos Son políticos O bastardos De la patria Que es lo mismo Que es lo mismo Prostituta Política Eres una cárcel Mental Eres la que reprime El desarrollo Real Eres la vitrina Del satanismo Y luciferianismo Gran prostituta Al fin tendrás que morir Porque el pueblo Nada ha sacado De ti Pues al contrario Se ha estancado Por ti muere Y que surja El verdadero cambio De armonía De trascendencia Y sincronía Gran prostituta Al fin tendrás que morir Porque el pueblo Nada ha sacado De ti Y para aquellos Que creen Que el hombre Es un animal Político Sigan siendo ustedes Esos animales Pues no saben que Sus inventores Son entre sí Hermanos de la serpiente Hermanos de la serpiente De siete cabezas Y diez cuernos Y la política es Una de esas cabezas Y sus cuernos son Capitalismo Socialismo Democracia Y populismo Capitalismo Socialismo Democracia Y populismo Capitalismo Socialismo Democracia Y populismo Son los cuernos De la gran bestia Son la cabeza De la gran bestia De la gran bestia Por aquellos que su vida La dan por un ideal Yo les canto Y agradezco Gracias por su lealtad Yo les canto Y agradezco Gracias por su lealtad Dos granadas en las manos Bastarán Pa' demostrar Que el humilde Por derecho Mátale con criminal Sin embargo No hay derecho De acabar así de mal Gracias por aquellos héroes Gracias vida suicidada Que gastaste hermano mártir Al hacer revolución Que gastaste hermano mártir Al hacer revolución Gracias por su lealtad Gracias porque has dejado El sentimiento popular Gracias porque tu ejemplo Seguiremos más y más Gracias porque tu ejemplo Seguiremos más y más Por aquellos exiliados Por aquellos exiliados De un país de incubación De valores De valores que con letras Y canciones buscan más De valores que con letras Y canciones buscan más Más de paz Más de equidad Más de moralización Más de moralización Tiene fuerza nuestra música El tirano ya lo sabe Tiene fuerza nuestra música El tirano ya lo sabe El tirano ya lo sabe El tirano ya lo sabe Imperialistas saqueadores De la mente universal Imperialistas y entreguistas Continúan en el mar El mundo los acusa Y reta Con nuestra nueva canción El mundo los acusa Y reta Con nuestra nueva canción Ya no más campos de muerte Cadáveres destrozados Y manos rotas por causa De su mortal explotación Ya no más corporaciones Ya no más conspiraciones Y seres en la miseria Por su brutal depredación Dios, Dios, Dios Solo dijo en el huerto Dios, Dios, solo dijo en el huerto Con sudor y no con sangre Dios, 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 solo dijo en el huerto Dios, Dios, solo dijo en el huerto Y el Dios que dijo eso fue el Dios de ellos Los anunnaki que se detenga Gracias por que�� Dios no es el huerto Sus felonías, tiranías y megalomanías Bastardos de la Patria